En su edad En la elección de Señorita Carnavalto 2017 Organización de la Municipalidad de Guadalajara Animos, tu órfano, tu vestido, tu alcance En su edad 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 La iglesia no está. 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 Siguiente participante Al pirata centro de la señorita carnaval 2017 La señorita Lady Samadley Exactación Adelante 21 años de edad Representa la biodiversidad Justamente Que nos invita a poder soñar Con un futuro mejor En el cuidado del medio ambiente En la alusión directa a la flora y fauna En la zona de constelación de Carpich Una mariposa azul Que representa además A la primavera de esta ciudad Ella es Lady Samadley En esta ocasión Menazo Muchas gracias Lady Participante en el número 8 La señorita Vivida Diana Edith Campo Castillón De tan solo 10 y 7 años De edad En la zona de constelación de Carpich Pues vamos a ver ¿Cuál es el efecto de la canción? La canción Y la canción Y la canción Día 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 Lo Día Y Día 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 Ella representa a la variedad biológica, a nuestros recursos que tenemos que conservar. El mensaje del futuro de los niños clientes es ahora un tema principal para recobrar el bienestar de las futuras generaciones. Gracias, señorita. Ahora candidata. Presentamos a la candidata número nueve. Adelante. Y hoy se hace Fanny Espíritu Durán. La Amazonía. Ahí van a estar las reservas del futuro. El mensaje del cuidado del medio ambiente. La reflexión de nuestros recursos turísticos. Es el mensaje de esta noche. El mensaje del día que realizamos las principales candidatas a compartirse en su ceremonia de la música. Nuestra herramienta para despedir. Y el mensaje de esta noche. El mensaje del día. Candidata Número 10 Señorita Wendy Paola Pérez Tanazona Wendy Tanazona 21 años de edad Con signo patricorno Ella es Wendy Paola Repite a la zona Número 10 A continuación invito a nuestra siguiente candidata Candidata número 11 Marbella Esperanza Hurtado Adelante Marbella Esperanza Marbella Esperanza Marbella Esperanza En escenario Número 11 Marbella Esperanza Dado Se caído Ella nació el 11 de noviembre 4 Marbella Ese Ya это 8 8 8 8 Entonces Número 12, señorita Katherine. Señorita Katherine, su madre, Isvera Márquez. La señorita Katherine, su madre, tiene solo 24 años. Estudiante de economía. Regresaba de la carrera profesional de economía. Una gracia de la estatura. Vestido fibra, Katherine, su madre, Isvera Márquez. Su sueño de la vida, Isvera Márquez, su madre, Isvera Márquez, su madre, Isvera Márquez, su madre, Isvera Márquez, su madre. Y a continuación. Ya está en el escenario. Yo soy Estefanía Panturo. Candidata número 3. ¡Suscríbete al canal! 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 En estos momentos empezamos a repartir el sobre Con las preguntas respectivas a nuestras candidatas ¿Se ve un poquito más por favor? Un pasito adelante por favor nuestras candidatas La pregunta para la señorita Katherine Roslin Asensio Alejo es la siguiente ¿Qué representan los personajes de Don Calixto y Doña Pimienta? Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huarco Señores miembros del jurado y concurrencia en general Tengan todos ustedes muy buenas noches Con respecto a mi pregunta, mi respuesta es Que Don Calixto representa al rey mormón de Brasil Es un señor que es representado en el carnaval pintoresco Doña Pimienta es un varón vestido de mujer Que con sus alaridos, besos y saludos Representa como una reina Y saluda a la gente como si fuera la reina Muchas gracias Cortes palmas para nuestra candidata número 2 Muy bien, le damos paso a nuestra candidata número 2 A continuación recogemos el sobrecito y saludamos a Katy Hara para que pueda hacer la apertura respectiva Muy bien, está con vosotros en la atención La candidata número 2 de esta noche La señorita Estafany Lino Burquía Y la pregunta para usted, señorita candidata, es la siguiente Señorita candidata número 2 Describa brevemente cómo finaliza el entierro de Don Calixto en el carnaval huaruqueño Distinguido jurado, autoridades y público presidente Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches Finaliza la llegada, finaliza con la muerte de Don Calixto Llegó el momento de despedirnos de Don Calixto Desde la mañana, las personas tienen preparado el ataúl de Don Calixto Confeccionado a base de carrizo, lleno de cohetes Los cuales representan cuatro personajes sin gusto, vestidos de negro Son los encargados de trasladar a Don Calixto Muchas gracias Muy bien, corte la palma ¡Muerte los aplausos! Recaudemos el sobrecito a continuación de nuestra candidata número 3 Se lo damos acá, dejará rápidamente Entonces, la pregunta a nuestra candidata número 3 A la señorita Karen Xiomara Gómez III Es la siguiente Señorita candidata, ¿qué representa tu vestimenta típica? Buenos días, mi nombre de Kiráez, buenos días a todos Buenos días a todos Buenas noches, Pedro Mi vestimenta representa al lugar de la laguna de Tingo María Un lugar hermoso que pueden distinguirlo como ustedes ven La laguna de los milagros Muchas gracias Muy bien, señorita Muchas gracias, señorita Mancito, por favor, permita Muchas gracias Recogemos el sobre Y se lo entregamos rápidamente a usted, señorita Nuestra señorita candidata dijo buenos días Que estaría casi en lo correcto porque son 12 y 35 de la madrugada Por tanto, estamos en lo correcto Así que, vale Fuerte los aplausos para nuestra candidata, por favor, que se sienta el cariño A continuación, nuestra pregunta para la señorita ¿Qué día en particular se realiza el entierro de Don Calixto? Muy buenas noches, señores autoridades, jurados, calificadores, público en general Esta es mi pregunta Llega el término de la fiesta Llega que es el miércoles de ceniza Se realiza el entierro de Don Calixto Cuyo ataúd es Empezado desde el puente Calicanto Pero Cuyo ataúd que también está realizado Hecho a base de carrizos También donde se resaltan personajes jocosos, pintorescos Muchas gracias Fuerte los aplausos para nuestro candidato número 4 Recogemos el siguiente sobre, por favor, permítame, señorita De una reina para otra reina Muy bien Entonces La pregunta a nuestra candidata número 5 La señorita Alison Adriana Anticona Hidalgo Es la siguiente ¿A qué se le denomina bando durante la llegada de Don Calixto en nuestro carnaval? Muy buenas noches Jurado presente, público en general Se le denomina bando a una serie de versos y rimas Que se va dando tras la llegada de Don Calixto Y los personajes pintoréticos de la ciudad Gracias Acorda los aplausos Muy bien, recogemos el siguiente sobre Muy bien, permítame, por favor Rápidamente, que a dejar estar muy atenta Y la pregunta para usted, señorita Estefany López Romero Es la siguiente Señorita Candidata ¿Cuál es la melodía característica del carnaval guadroqueno? Muy buenas noches, estimado jurado calificador Público en general La respuesta a mi pregunta es La melodía que Del carnaval es la muliza Y es especial porque termina con el casuel y el chimichay Muchas gracias Muy bien, recogemos el siguiente sobre ¿Me permite, por favor? Muchas gracias Yo soy el cartero Como estamos en carnavales, podría ser el cartero del vocalista Muy bien, la pregunta para usted, señorita La pregunta es la siguiente ¿Quiénes son los personajes principales que intervienen durante el bando en el carnaval guadroqueno? Autoridades, señores miembros del jurado y público en general Tengan todos ustedes muy buenas noches La primera semana, cuando llega el jueves, se realiza la famosa ceremonia de compadres y comadres Al día siguiente, el viernes, se realiza el famoso bando El bando es una serie de rimas y versos Donde los principales personajes son el amanuense o también el secretario El canciller, el encargado del carnaval y el pregonero Muchas gracias Muy bien Muy bien, trasladamos al sobrecito siguiente Muchas gracias, me permite, por favor Gracias, permítame su sobre Acondicione, por favor, su vestuario Un ratito Perfecto Catejara, formule usted la pregunta Muy bien, señorita candidata ¿Cuál consideras que sea uno de los principales entretenimientos de los asistentes al entierro de Don Calixto? Primeramente, dar gracias a Dios por permitirme participar en este certamen Y hacer llegar mis saludos cordiales al señor alcalde y a los señores jurados Gracias por venir a apoyar a toda la gente a sus candidatas Que tengan muy buenas noches Respondiendo a mi pregunta es El entretenimiento que causa es los alarmantes gritos de las viudas Los llantos y poder Y que que ello causa gracia a todas las demás asistentes que asisten Gracias Muchas gracias Los nervios a veces pasan ¿No? Y eso ocurre No se preocupe Lo importante es que estamos en esa noche de sueños Recogemos el siguiente sobre Nuestro cuidado calificador está muy atento Mira, ustedes están tomando notas Están deliberando Están tomando apuntes Muy bien, no se preocupe, señorita Para eso están los caballeros Y la pregunta para usted, señorita Es la siguiente Señorita candidata ¿Cuál crees que sea la situación característica Que destaque dentro del entierro de Don Calixto? Con el permiso del jurado público presente Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches Respondiendo a su pregunta Bueno La característica más importante Es que en el entierro de Don Calixto Vienen a ser los gritos Estrobagantes que dan las viudas Y los llantos Y eso ocurre tras el recorrido De las principales calles De nuestro guánduco querido Muchísimas gracias Fuerte los aplausos Muchas gracias A continuación recogemos El sobre de nuestra candidata Número 10 Y entonces para nuestra señorita Wendy Paola Fretel Carazona Permítame, por favor Muy bien Usted estaba muy atento, ¿no? Mire, pues Muchas gracias Señorita candidata Mencione la frase característica Pronunciada Durante los bautizos Del carnaval Guaduqueño Muy buenas noches A las autoridades presentes Al jurado que engalardona La presencia En este hermoso evento Y a todo el público en general Gracias a ustedes Se puede realizar Dicho evento Dando respuesta Quiero decir Que la frase característica es Yo los bautizo Con agua de carrizo Para que no sean liso Esta frase es dicha Por un personaje jocoso Más conocido Como el cura cachay Gracias Fuerte los aplausos Estamos desarrollando Así la ronda de preguntas Permítame, por favor Acompáñame un rato Catejara Abrimos esto Perfecto Entonces aquí está Nuestra candidata Número 11 Señorita candidata Número 11 ¿Cuáles son los principales Tragos Tradicionales Huanoqueños Repartidos En el carnaval Huanoqueño? Señor alcalde Miembros del jurado Organizadores De este mando Evento Y público en general Tengan cada uno De ustedes Muy buenas noches Ante todo Quisiera agradecer A señor alcalde Y a los organizadores De este evento Por permitirnos Revivir nuestra cultura Antigua Que son los carnavales Huanoqueños Respondiendo a su pregunta El primer jueves De Calixto Todos los participantes Al finalizar la fiesta Toman el famoso Guarapo Y el aguardiente Muchísimas gracias Muchas gracias Por los aplausos Para nuestra candidata Muy bien Me permite el siguiente Sobre ¿Me acompaña nuestra Candidata por favor? Pasito por acá Muchas gracias Hace que sea por favor Muy bien Recapamos el sobre La pregunta Para nuestra señorita Catherine Madeline Vega Márquez Es la siguiente Señorita Candidata Número 12 Donde se desarrollaban Antiguamente Los carnavales Huanoqueños Buenas noches Huatoco Antiguamente Se celebraba En las barrios Y ahora en la actualidad Se celebra En las instituciones Muchas gracias Fuerte los aplausos Muchos ánimos Continuamos así Muy bien Permítame por favor Señorita No, no se preocupe No se muere usted Muy bien Entendemos Lo portentoso De su traje Y estamos aquí Para salir Cati Permítame por favor Muy bien Muy bien Damos lectura entonces A la interrogante Que se le formula A la señorita Jocelyn Estefanía Panduro Señorita Candidata Número 13 ¿De qué trata El juego De los compadres Y las comadres? Buenas noches Huatoco Esto trata Acerca Del peludio Del carnaval El cual La municipalidad Se encarga De dar Unas guaguas A los padrinos Los cuales van Caracterizados Como bebés Muchas gracias Muchas gracias Fuerte los aplausos Gracias Candidata ¿Le parece? Retornamos de pasito Muy bien Así Como corresponde Hemos dado la ronda De preguntas Cati ¿Me permites? Pasamos entonces Ahí está Nuestro jurado Está llorando En estos momentos Te comento Que de acá Ha de salir Justamente Nuestro finalista Venimos a nuestro señor De sonido Que nos pueda poner La música De fondo Por favor Algo que nos pueda Animar Y romper Ese hielo Porque la gente Está muy seria Están atentos Todos estamos nerviosos Queremos saber Quien finalmente Va a ser Nuestra señorita Carnaval 2017 Las familias Están esperando Las amistades Miren la barra ¿Dónde están las barras? Porque estamos tristes ¿Qué pasó? Hay que disfrutar Nuestra fiesta Como buenos maloqueños Por ahí tenemos La barra de Wendy Tenemos la barra De Wendy mi reina Muy bien Repasamos En estos momentos La barra de Stephanie Lino Marbella Hurtado ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está Levanta la mano? Arriba 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 Vamos Lady Ahí está Si me permite Por favor De Joyce Ahí está La barra de Joyce Una bulla Por favor Que suene Estamos así Música Maestro Por favor Dale La barra de Dianela También Muy bien